Buenas tardes y compañeros, buenas tardes. Hoy conmemoramos el aniversario luctuoso 104 de uno de los héroes más emblemáticos de nuestra historia, Emiliano Zapata Salazar, conocido como el Atila del Sur, líder revolucionario y firme defensor de los derechos de los campesinos, de las comunidades indígenas y de los trabajadores. Su famoso lema de lucha, tierra y libertad, que tantas veces hemos escuchado y que pocas veces lo hemos trabajado. Y así reafirmó su compromiso con la reforma agraria y la igualdad entre las personas a través del acceso a una vida digna, libre de abuso y opresión. Desgraciadamente, hoy día millones de mexicanas y mexicanos aún se encuentran vulnerados por la pobreza y la exclusión social. Esta efeméride debe servir para que hagamos conciencia de la necesidad de promover políticas que apoyen a las y a los trabajadores, a las y a los campesinos y a todas las comunidades marginadas que aún existen, y así asegurar su pleno desarrollo. Por ello, en Movimiento Ciudadano hemos impulsado iniciativas para apoyar al sector agrario. Por ejemplo, hemos propuesto crear el Fondo de Pensión Rural para fomentar un instrumento de seguridad social universal para el mejoramiento de las condiciones del trabajo de todas las trabajadoras y trabajadores del campo. También propusimos fomentar y apoyar la adquisición de productos del campo directamente de los pequeños productores rurales y agentes económicos con bajos ingresos o en condiciones de pobreza. Esta efeméride debe inspirarnos a que debemos abocarnos a velar por los intereses de la nación. Zapata nos enseñó que al poder no se le aplaude, se le cuestiona y se le exige para que rinda cuentas. Un legado que debemos abrazar en toda su dimensión, hoy, mañana y siempre. Compañeras y compañeros, la búsqueda de la democracia se debe defender todos los días, ya que siempre será una inspiración inacabada, pero siempre perfectible. Muchas gracias y es cuanto. Gracias, diputada.